Cuando me vi, desnudo y sin caliento, parando un mar desierto y sin amor. Cuando pensé que mi alma había vuelto, llegaste tú como la luz del sol. Por ti seré más fuerte que el destino, por ti seré un héroe ante el dolor. Yo sin ti estaba tan perdido, por ti seré mejor de lo que soy. Donde no hay fe, no puede haber mil raros. La oscuridad termina con la luz. Cuando caí vencido en el calvario, apareciste a levantarme tú. Por ti seré más fuerte que el destino, por ti seré un héroe ante el dolor. Yo sin ti estaba tan perdido, por ti seré mejor de lo que soy. Por ti seré más fuerte que el destino, por ti seré un héroe ante el dolor. Yo sin ti estaba tan perdido, por ti seré mejor de lo que soy. Por ti seré mejor de lo que soy.